El Lienzo de la Creatividad La idea era hacer unas animaciones conmemorativas a la Navidad y el otro curso, porque son dos, hizo unas conmemorando el Día de las Velitas La experiencia fue muy chévere porque es la primera vez que una universidad puede hacer esta presentación acá en la torre Un recorrido por las principales ciudades del mundo, muñecos de nieve, velas y un soldado de madera, fueron algunos de los motivos en 3D que se proyectaron a lo largo de la edificación Lo que quisimos mostrar con eso son los valores que están asociados a la Navidad, como la reconciliación, es una fecha en la que todo el mundo se perdona, en la que nadie pelea con nadie Se supone que ese es como el espíritu de la Navidad y eso fue lo que quisimos mostrar en la animación Pues logramos una estética interesante, nos pareció y quedamos bastante satisfechos Es como una alegría interna de poder ver reflejar el trabajo de uno en una de las torres más representativas de Bogotá y pues obviamente la más grande de Colombia La clave es pensar muy bien la historia, armarla y diseñar sus personajes, eso fue lo que hicieron los estudiantes durante su clase de animación 3D y los resultados saltan a la vista